En los primeros años 90 y a pesar de los sistemas de 16 válvulas, los motores turbo ofrecían más potencia y sobre todo más bajos. Pero llegó un coche que lo cambió todo, el Honda Civic, que gracias al sistema VTEC conseguía que su motor de 1.6 litros ofreciese nada menos que 160 caballos. Y lo más sorprendente, con muy buen comportamiento a bajo régimen. ¡Un milagro! Desde la Colonia Tobar, Venezuela. ¡Bienvenidos a Garaje Hermético! ¡Enciérrate con nosotros! Comienzo este vídeo con una advertencia. Es un vídeo técnico, pero tranquilos. Vamos a explicar todo muy sencillo y todos, todos lo ves a entender. Va a ser técnica apta para todos los públicos. Que un motor atmosférico alcanzase la potencia de un motor turbo y además que tuviese los bajos, es decir, buena respuesta a bajo régimen de un motor turbo, bueno, pues no es un milagro. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en mecánica, que nadie os engañe, los milagros no existen, pero el talento sí. A lo mejor resulta que alguno de vosotros no sabe qué es el sistema VTEC o VTEC, o no sabéis a qué me refiero. No lo creo, porque fue un sistema muy conocido y además es que sabéis un montón de coches. Pero, por si acaso, os voy a decir qué es este sistema, que en inglés significa, a ver si me aprueba Rodrigo, porque es que esto... Variable, Valve, Timing and Live Electronic Control. Bueno, más o menos... Un 4,2. Bueno, un 4,2. Bueno, pues nada, muy fácil. Mira, mejor que eso lo traducimos. Lo traducimos que será algo así como control electrónico variable de apertura y elevación de válvulas. ¿A qué hora lo habéis entendido? No podemos hablar en un solo vídeo ni de todos los modelos de Honda que han llevado el sistema VTEC, ni de todos los sistemas VTEC que ha habido. Pero sí vamos a hacer... Bueno, por cierto, de uno de los coches que lo ha llevado, el Honda Civic, me lo ha recordado Rodrigo, hicimos un vídeo exclusivamente dedicado a ese coche. Hoy vamos a hablar de cómo funciona el sistema, qué es lo que consigue y los modelos más importantes que lo ha llevado. Y, como es costumbre de la casa, vamos a comenzar por el principio. La distribución. El sistema de distribución en un motor es el que permite y regula la entrada de aire y combustible dentro del motor y luego la salida de los gases quemados. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue a través de unas válvulas que, a su vez, son movidas por unos árboles de levas que empujan a las válvulas y ese árbol de levas es movido, a su vez, a través de la famosa cadena o correa de distribución. Que todos habéis oído hablar de ella, que hay que cambiar de vez en cuando y que, si se rompe, lías una auténtica obra, bueno, lías una parda en el motor. Para que entendáis bien el sistema VTEC, pues vale la pena que entendáis cómo funciona la distribución de un motor, de una forma muy sencilla. Y, para eso, nos vamos a nuestra ya famosa y aclamada mesa hermética. Os voy a explicar, hicimos un vídeo contándolo con todo detalle, pero para que entendáis cómo funciona el sistema VTEC, es bueno que sepáis cómo funciona la distribución convencional, que es muy sencillo. Como veis, estas son las válvulas, aquí las veis, cuando la leva está en este punto, permanece cerrada, cuando la leva gira y empuja a la válvula, se abre. Pero para conseguir que entre más aire, tú tienes dos opciones. Una, que la válvula abra más. Si la leva le hicieras más grande, pues la válvula baja más. Esto se llama alzada. Y luego tienes otra opción. Haciendo la leva más redonda, tú puedes hacer que la válvula permanezca abierta más tiempo. Esa es la forma en que tú puedes conseguir o puedes regular que la entrada de aire sea más o menos. Como veis, muy sencillo. El problema. ¿Cómo sería un motor perfecto? Bueno, pues un motor perfecto es un motor que a bajo régimen, pues tiene buena respuesta. O sea, que tiene fuerza en bajo, lo que se llama tiene buenos o bajos. Que alto régimen ofrece buena potencia y sube rápido y mucho de vuelta. Sube muchas vueltas. Y luego, entre esos bajos y esos altos, hay unos buenos medios. Es decir, el motor tiene respuesta muy buena a todos los regímenes. Eso se dice que un motor es flexible. Es decir, si a cualquier régimen te ofrece muy buena respuesta. Pero, una palabra muy famosa en este canal, que uso demasiado, como dice Rodrigo, el motor perfecto no existe. No existe. O podemos decir que no existía. El motivo, muy fácil, porque tú, a través del sistema de distribución, puedes conseguir una cosa. Puedes favorecer un sistema convencional. Puedes favorecer que el motor tenga buenos bajos. O puedes favorecer que el motor suba de vueltas y tenga buenos altos. Pero las dos cosas, a la vez, no es o no era posible. La cosa es muy sencilla y la vais a entender. Por ejemplo, cuando hacéis ejercicio de verdad, que vais corriendo o subís una huesta en bici, ¿qué necesitáis? Abrir la boca y la nariz, necesitáis mucho aire. Con motor le pasa igual. Cuando tú quieres que un motor dé potencia y suba de vueltas, necesitas que entre mucho aire y así le puedes meter mucho combustible. Da igual que sea gasolina o diésel. Para eso, pues, abre las válvulas más tiempo y las abres más. Bueno, pues, eso perjudica al bajo régimen y diréis, ¿y qué más da? Pues, si puede entrar mucho aire, pues, puede entrar también poco. No, porque si tú, el tiempo que tienes abiertas las válvulas y la cantidad de apertura es muy grande y tú necesitas poco aire, la velocidad de entrada de ese aire es muy escasa. Y eso perjudica a los ciclos del motor. El barrido es peor y el rendimiento del motor a bajo régimen se estropea. No es bueno. Por eso, con una distribución convencional, tienes que elegir un motor con bajos o un motor con altos. Las dos cosas no pueden ser. Pero entonces entra en escena Ikuo Cayetani y todos os preguntaréis, ¿pero quién es Ikuo Cayetani? Pues, Ikuo Cayetani es muy sencillo. Es el padre del sistema VTEC. Como todos sabéis, no lo tengo que descubrir yo, pues, Honda, aparte del líder en el mundo de automóvil, es líder indiscutible, os diría, del mundo de la moto. Y en el mundo de la moto, hacer motores de cilindrada pequeña muy potentes es muy habitual, porque las motores, ya sabéis, que tienen que tener motores ligeros, pequeños. Bueno, es que hoy día, un motor de moto de 1.000 cc tranquilamente da 200 caballos o más. Pero es que en los años 80, un motor de moto que diera fácilmente podía dar 100 caballos o más, que eran muchos para un motor de solo un litro. Lo que pasa es que, como os decía, iba muy bien en altas, en altas vueltas, pero no tenían bajos. A mediados de los años 80, Honda quería hacer algo notable en el mundo del automóvil. Quería hacer un motor que tuviera una potencia, se llama potencia específica, de 100 caballos por litro de cilindrada, pero que tuviera fiabilidad, que fuera un motor que no consumiera mucho, que fuera un motor que tuviera bajos, bueno, eso parecía muy, muy difícil. Pero es el desafío que el director del departamento de Honda de I más D, que se llamaba, lo leo aquí, Nobuiko Kawamoto, pues, lanzó este desafío. Y el único que se atrevió a recoger el guante fue el señor Ikuo, que fue, como os digo, el padre del sistema VT-F. La solución. Pasa siempre, hay genialidades que cuando te la explican o te la cuentan dicen, bueno, pero si es evidente, es evidente, sí, claro, pero tiene que haber un genio que se dé cuenta de que eso es evidente. Y es que Ikuo pensó lo siguiente, voy a hacer un motor que, para que vaya bien abajo y arriba, pues va a tener un sistema de distribución que hasta un cierto régimen funcione de una manera que favorezca el funcionamiento a bajo régimen y a partir de ese régimen haya un cambio de forma que la distribución favorezca el rendimiento a altas vueltas. Como veis, una genialidad. Ya estaba inventado el sistema VT-F, que, como podéis imaginar, consiste en que el motor a bajo régimen funciona con unas levas y las válvulas funcionan de una determinada manera y a partir de un régimen, un dispositivo hace que las levas que funcionen sean otras que favorecen el alto régimen. Con lo cual, tienes un motor perfecto. Funciona bien a bajo régimen y a alto régimen. En 1985, Honda lanza un modelo que tuvo bastante éxito, que era el Honda Integra. Era un modelo con pretensiones premium, que tuvo éxito entre el público y también tuvo muy buenas críticas. Pero claro, era un modelo que, para pretender ser un modelo premium, necesitaba un motor con más potencia. Y en 1989 aparece el primer Honda con el sistema que os he contado, el VTEC, que era el Integra R, que tenía un motor de 1,6 litros que daba 160 caballos. Hasta ese momento, los motores de 1,6 litros daban 80, 90, 100 caballos. No daban una potencia tan tan importante como éste. El Icono. Lo cierto es que hay muchos modelos que han utilizado el motor VTEC, la tecnología de Honda tan buena y que funciona tan bien. Pero bueno, lo hemos comentado en el área de miembros, que sabéis que tenemos un área de miembros donde hablo mucho con vosotros, me dais ideas y es de donde ha salido la idea para hacer este vídeo. Como son tantos los Honda que tienen este sistema, si me lo pedís, podemos hacer un vídeo de todos los Honda con sistemas VT-F. Pero hoy me voy a centrar en, para mí, los dos modelos, los dos iconos más importantes, por lo menos aquí en España, que equiparon motores con esta tecnología. El primero de ellos es el Honda Civic de quinta generación, el VT-I, que como sabéis lleva el motor de 1,6 de 160 caballos. Tengo aquí hasta la clave interna del motor, que era el B16A2. Este coche lo he elegido por tres motivos. El primero, hoy en día, todavía hoy, es un coche muy competizado en competición, sobre todo en aquellas categorías donde hay un límite a la cilindrada, porque, claro, motores de 1.600 sin preparar que ya den 160 caballos, que a poco que lo prepara son más, pues son muy cotizados. El segundo, a mí personalmente, este Civic de la quinta generación, para mí es el más bonito. Y el tercero, porque fue el primer coche que yo probé con este sistema VT-ECE, con el VTEC, que, bueno, lo probé cuando llegó a España, más o menos en torno al año 92-93. Este coche, pues como todos los Honda, tiene las virtudes típicas de la marca, que es, bueno, un acabado y una calidad de ejecución espectacular, un buen bastidor, una suspensión, sobre todo la delantera, que a mí me gustaba mucho, que colaboraba a que el coche tuviera buena motricidad y buena estabilidad, bueno, un cambio que era una delicia de mantequilla, lo podías manejar con dos dedos. Pero el protagonista indudable de este coche y de esta versión era, sin duda, el motor. Es un motor que con solo 1.590 centímetros cúbicos conseguía 160 caballos, pero es que los conseguía a 7.600 vueltas. Y es que subía, bueno, en cuanto a vueltas, la aguja subía como una bala prácticamente hasta las 8.000 revoluciones, algo nunca visto en un motor de calle hasta la fecha. Ojo que la cifra de par máximo te puede despistar, no porque sean 150 Nm, sino porque eran a 7.000 vueltas, pero lo cierto es que desde bajo régimen el coche ofrecía un buen par. Era un motor muy utilizable a bajo régimen, sobre todo un motor muy suave, muy progresivo, muy potente y que además gastaba muy, muy poco. La referencia. Pero no se puede hablar del sistema VTEC sin hablar del coche más mítico, más icónico, más espectacular para mí y para Rodrigo también, que me lo ha confesado fuera de micro, pues que ha llevado este sistema que es, por supuesto, el Honda NSX. Bueno, es que este coche tenía un motor de 3,2 litros, 280 caballos a 7.300 revoluciones, pero os digo lo mismo, prácticamente subía hasta las 8.000, y un par máximo de casi 300 Nm a 5.300 revoluciones. Un verdadero prodigio. De este coche y de este motor ya os he hablado otras veces, pero es que ahora me voy a centrar en el motor y en este sistema VTEC, porque este sistema conseguía que, por ejemplo, cuando te movías en ciudad, en el entorno de las 4.000, 4.500 vueltas, bueno, era un coche con muchos bajos, dócil y progresivo. Era muy fácil de conducir en ciudad. Pero cuando salías de la ciudad y llegabas a la carretera y acelerabas a fondo, se producía el milagro. Ese milagro que digo que no existe en mecánica, pero sí existe el genio. Y este coche lo había hecho un genio y tenía genio, porque es que, de repente, el ruido del motor cambiaba. Pero no solo el ruido, el empuje y la aguja, como os digo, subía, bueno, a toda velocidad. Era otro coche. Era como tener dos motores y dos coches en uno. Fuera de cámara, Rodrigo me ha comentado que, además, sin la desventaja del turbo, que tenía un retraso de respuesta, bueno, él dice delay porque es que él es muy internacional. Pero bueno, retrasa la respuesta es verdad. Pero eso que va a comentar, Rodrigo, me viene de perlas para comentaros una anécdota, para que veáis hasta qué punto este motor era dos en uno, tenía una doble personalidad. Es una anécdota que ya he contado, pero me viene al pelo. Y es que cuando se presentó el coche en el circuito de Storil, pues, bueno, me acuerdo que un periodista español, no voy a decir su nombre porque no le quiero dejar mal, que, además, era un buen piloto, pues, después de probar el coche, estábamos tomando algo y me dice, lo que más me gusta de este coche es que el turbo está muy bien diseñado porque no tiene retraso en la respuesta. Tú notas cuando entra el turbo, pero no hay un retraso. Digo, claro, no notas retraso del turbo porque no tiene turbo. Tiene el sistema VT-EC. Y lo tuve que explicar más o menos lo que os he explicado en este vídeo. Pero bueno, como digo, no diré el nombre de ese periodista, pero seguro que si en el vídeo sabe quién es. Os he dicho que, si os interesa el tema, puedo hacer un vídeo sobre todos los sistemas VT-EC que ha habido, porque ha habido más, porque uno de ellos fue el VT-EC, que sacrificaba la máxima potencia. La idea era esta distribución variable utilizarla para conseguir el mínimo consumo. Y, además, luego se desarrolló otro sistema VT-EC, que solucionaba un problema que fuera de cámara también ha dicho Rodrigo, que ha dicho que estos motores tenían buenos bajos y buenos altos. ¿Y los medios? Es verdad que la curva en medios hacía una bajada. Bueno, pues se inventó el Rodrigo, para que veas que los japoneses piensan en ti, un VT-EC en tres etapas, que tenía una distribución a bajos, otra en medios y otra en altos. Luego han llegado otros sistemas VT, como el I-VT-EC, I de Intelligence, el sistema advanced de un sistema VT-EC, que está diseñado específicamente para motores turbos. Y luego, prácticamente, no este sistema, pero otro sistema de distribución variable, lo han empezado a llevar la práctica totalidad de los coches, o por lo menos de los coches, o los motores premium y de alto rendimiento. Pero no nos olvidemos de una cosa. El padre de esta idea, el genio fue el señor Iguo Cayetani. No puedo acabar este vídeo sin nombrar otros Honda que han llevado este sistema. No me puedo olvidar del S2000, que es un coche que me encanta, del Accord Type R. Y bueno, pues si os gustan estos coches, insisto, queréis que hagamos un vídeo, o bien de todos los Honda con sistema VT-C, o bien de todos los sistemas VT-EC que ha habido, nos lo decís en comentarios. Y lo hacemos. En el guión pone, ¿de verdad crees que puedo elegir otro? Lo he leído y está mal, porque si yo no lo he hecho en el NSX, pero es que el NSX ya ha sido coche del día, y creo que más de una vez, además. Así que me he decantado por el Honda Civic VT-I, que es que es verdad que fue el primer Honda con este sistema, bueno, el primer coche con el sistema que probé. Ojo, que yo para entonces ya había probado coches extraordinarios, y que eran una referencia, como los Opel de 2 litros y 16 válvulas, también que era el motor de calibra, y muchos motores turbo. Pero es que este motor de solo 1,6 litros y 160 caballos tenía un carácter muy especial. Yo en la prueba puse que era un carácter bipolar, porque es que abajo régimen tenía una subida, como os digo, exquisita, es que iba de lujo abajo régimen. Podías ir a mil vueltas a puntas de gas, y el motor no hacía ningún extraño, ni renqueaba, nada, era perfecto. Pero es que luego, cuando acelerabas a fondo, cambiaba el sonido y el motor subía de vueltas. Como os digo, era como el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Parecía un verdadero coche de carreras. Y luego, encima, no hace mucho, he tenido la oportunidad de probar uno de estos coches de competición, que tiene una estabilidad fantástica, buenos frenos, y con cuatro cositas que hagas, pues te metes en 200 caballos. Hablando de un motor 1.6 litros atmosférico. Abraham me pregunta, ¿a qué edad los coches se convierten en clásicos y empiezan a aumentar su valor? A ver, la respuesta son dos. Una cosa es, ¿a qué edad se consideran clásicos? Que la norma es, a partir de los 30 años. A partir de los 30 años, un coche tiene un cierto valor histórico, incluso lo puedes matricular como histórico. Y otra cosa, es cuando empieza a tener más valor, porque hay coches con 40 años, que los pobrecitos no los giren nadie, y hay coche con 10 o 15, que sí, porque lo que se valore un clásico depende de la oferta y la demanda. Así que son cosas diferentes. Aitor me dice que ha descubierto un Santana, por donde él vive, que con ese nombre tiene pinta de ser el País Vasco, y que no está en muy buen estado, pero que se interesa comprarlo y restaurarlo. A ver, Aitor, a ver, con todo cariño, o me dan más datos, o no te puedo decir nada, porque no me dices el precio, no me dices el modelo, no me dices el estado. Así que solo te puedo responder una cosa, los Santana ahora se cotizan muchos, y son coches relativamente simples, y relativamente fáciles de restaurar. Ya hemos llegado al final de este vídeo, que confieso que tenía ganas de hacer, porque este tipo de motores, y además los vídeos de técnica, me gustan. Así que nada, espero que os haya gustado, os agradezco, os agradecemos, bueno, Rodrigo dice que no, pero en el fondo sí, porque no es tan malo como quiere parecer. Pero bueno, gracias por estar ahí, por seguirnos, por vuestros comentarios, por vuestros likes, y nada más. Espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto. Chau.